mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy es noche de mazatlán vamos a ir a pasearnos por la zona dorada por el malecón vamos a ir a probar un sushi uno de los restaurantes que me han recomendado dicen que está en el top 3 en el top 3 de aquí de mazatlán lo vamos a ir a probar vamos a ver qué tal y pues así vamos a andar hoy en las calles de mazatlán a la noche para que nos acompañen y sepan cómo se pone en la semana santa vamos por el carro en el elevador y les voy a presentar los outfits de hoy en la noche no vamos a ir a antros ni a bares vamos a andar dando el rol así que jugamos aquí vamos saliendo se ve bueno el arhuendo y vamos a ver qué rollo para adelante vamos a ver qué rollo mira mis amigos lo que nos encontramos aquí en la calle de mazatlán Ferrari mis amigos aquí llegamos ya al sushi que me recomendaron bueno fueron tres y aquí yo quiero yoko y sushi sala yo quiero estaba lleno así que venimos aquí a sushi sala vamos a ver qué rollo yo soy amante del sushi ya saben me gusta comer mucho sushi aquí ya venimos entrando lo que nos pusieron en una mesa vamos a a degustar aquí andamos ya sentados aquí en el sushi lo vamos a degustar venimos a probarlo yo soy fanático del sushi ya saben que yo tengo negocio pero yo soy fanático y a donde voy lo tengo que ir a probar lo que me recomienden también lo tengo que ir a probar porque soy te podría decir que soy adicto al sushi así que está bonita la barra vamos a ver el menú a ver qué pedimos ya traigo pensado una que otra cosa porque ya vi en instagram pero vamos a darle pues vamos a ver el menú ah pues miren lo que le comentaba adictos al sushi ah está chilo ah 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 mis amigos ya nos llegó el primer platillo la entrada es un relleno de camarón con piladelfia y se ve que es zanahoria así que vamos a degustarlo a ver qué tal las que nos vamos a regalamos vamos a desayunar uno para probarlo vamos a agarrar uno para probarlo si nos vamos a degustar a ver qué tal si nos va a gustar a ver qué tal si nos va a gustar a ver qué tal si nos va a gustar es un giro es un below un below un below está bueno me gustó me gustó palomita el servicio también está excelente vamos a esperar los demás platillos mis amigos aquí nos llegan los platillos los nombres se los voy a ver porque no me lo sé la verdad pero miren qué delicia a esta señora que el estómago no espera y mucho menos todos nosotros no esperamos así que hay que darle hay que comer vamos a probar primero este vamos a ir por partes vamos a probar vamos a probar la gente premoner está bien bueno miren palomita en el servicio palomita en las entradas y tercera palomita en este arroyo lleva tres palomitas muy bien ahora vamos a probar esto es una plancha más o menos tampico, arroz, camarones vamos a probar que vamos a probar arroz primero cuarto palomita en el servicio palomita ya vamos a probar 4 rabos pasaron No les haga agua en la boca, por favor. Ego este perro de palomita. Quinta palomita. Quinta palomita. Vamos por la sexta palomita. Yo sé que no voy a probar la sexta palomita. Así que vamos a ver que va a andar. Vean. 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 Sexta palomita. Se hace muy grande el rollo, pero... Todo esto es por ustedes. Y por mi. Sexta palomita. La neta está muy bueno. Pues ya saben que nosotros tenemos nuestro negocio. Pero hay que saber reconocer lo bueno. La calidad del servicio todo. La neta. De 10. De 10. Recomendado. Vengan aquí a Sushi Salas. En Mazatlán. Así que... Pues ya les dije ya... Lo que me parecen los sushi. Así que los voy a dejar porque yo voy a seguir comiendo. Ya sin grabar. Para comer. Crankies deliciosos y a gusto. Chavalones. Pues estamos comiendo. Y que creen. Se fue la luz. Y ahí volvió. Ya casi corríamos. Ya casi corríamos. Y nos cerraron la puerta. Y ya somos los mismos que quedamos. Ya están cerrando. Estamos dando lata aquí nosotros. Pues ya. Se acabó. Ya venimos saliendo aquí de Sushi Salas. 100% recomendado. Muy bueno la gente. Me sorprendieron. Así que... Ahora sí. Vamos a rumbear. Vamos a darle al malecón. A la zona dorada. Vamos a ver cómo está Larguende. Así que... Hierro. Hay que seguir con el video. De verdad aquí vamos a entrar al malecón. Aquí no va a estar Valentino. Más siquiera es Valentino. Vean. Si está lleno. Para los que dicen que no está lleno por ahí. Vi unas noticias que estaba muy solo para hablar. Vamos a entrar. Sí, hay bastante gente. Están las maquilas de los carros. Vamos a entrar. Vamos a dar después. A ver, voy a dejar unos tomas. TDO CRE! No, 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 hagas uno. Vamos a entrar. No, no, hagas uno. ¡Vamos! 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 No se ve ni el hotel ya vieron anduvimos ahí en el malecón zona dorada, ahorita vamos para el lado del clásico para todo eso, a ver si está abierto también para mostrarles tantito de por aquellos rumbos hoy la gente anda alborotada está en buen ambiente la neta, si hay bastante gente bastantes carros bastantes bandas de hecho ahorita ahí venía la barredora ya venían los polis arrasando con todos para irnos despachando espero que estén disfrutando, estén viendo lo que se está viviendo aquí en Mazatlán no les estoy hablando mucho para dejarles tomas para dejarles ahí videos de lo que se está viviendo en Mazatlán una noche en Mazatlán, es viernes hoy bueno, queda sábado a ver como se pone yo creo que se va a poner mejor mañana sábado igual mañana hacemos un video también no se preocupen ustedes así que sigan disfrutando estas tomas los que no salieron los que están fuera, están lejos hay para que para que estén disfrutando todo esto como si estuvieran aquí ah, pero pues así que hay que seguir está lleno de brisa machín casi no se ven los hoteles hay que seguir dando la vuelta y mostrándoles a ustedes lo que se está viviendo aquí en Mazatlán vámonos pues aquí les dejo más tomas ya no sé vale y y y y y y Puebla, pues se llevó la hora de dormir, de ir a descansar, ya casi son las 3 de la mañana, aunque fíjense que allá arriba sigue el Argüende, en varias partes sigue el Argüende, nosotros aquí ya llegamos al hotel, ya a dormir, descansar, de andar en la calle, desde temprano andamos en la calle, nos fuimos a pegar el rondín en el carro, no nos bajamos, nomás estuvimos dando la vuelta, fuimos a cenar, la neta, otra vez se los vuelvo a decir, está muy bueno el sushi, así que, los dejo, nos vemos en el siguiente video, porque va a haber otro video, así que, en los vidrios, buenas noches, ¡Adiós!